Esto que te vamos a contar ahora, mucho festejo, mucho encuentro, mucha reunión de fin de año y todavía faltan las reuniones de mañana, ¿no? Del 31 que seguramente van a generar un montón de contagios. Pero fíjate lo que pasó, una fiesta de AFIP, un gremio de trabajadores de AFIP organizó un evento en el que, lamentablemente, decimos, después de tantas recomendaciones no hay ningún protocolo, como bailando, bien, alegres, bárbaros, seguramente, un año duro para todos, pero hay que tener cuidado todavía, ahí no se vieron solo barbijos, todos juntos, lugar cerrado y contagio masivo, 160 por lo menos personas que estuvieron en el lugar se contagiaron, la Asociación de Empleados Fiscales, Inglés Públicos, convocó a una fiesta que fue el 17 de diciembre en Parque Norte. Ahí estoy viendo, ¿no? No importa que te lo cuente, cuál es el distanciamiento y los cuidados, ninguno. Uno de los que confirmó su contagio de COVID días después fue el Secretario General del Gremio, Pablo Flores. Incluso en esos días cerraron varias de las sedes del sindicato y hasta el polideportivo. Bueno, vamos a ver, a propósito de esto, testimonios, mirá.